La gente detecta de qué está pasando. Díganme, hermana, ¿qué pasó? Yo vine con un dolor de espalda, ya gracias a Dios lo tengo y la oración que usted me hizo. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Sentía... ¿Se acuerdan que llevamos esos dolores de espalda? Sentía ese dolor de espalda fuerte usted. Usted fue la que cayó aquí. Es la presencia de Dios. Ahí te está llenando. Ahí está la presencia de Dios. Más Espíritu Santo. Más Espíritu Santo. Más. Ay, Padre, gracias. La gloria es para ti. La gloria es para ti, mi rey. Levante su mano y dígale, Señor. ¿Por dónde lo dejo a ti, Señor? Levantes su mano y dígale, mi gloria. Le gloria, Señor. Gracias, Espíritu Santo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Alguien más rapidito, rapidito. Gloria a Dios.